El Evangelio de San Marcos capítulo 3 Del Evangelio de San Marcos capítulo 3 de los versículos 31 a 35 En aquel tiempo llegaron la madre de Jesús y sus hermanos y desde fuera lo mandaron llamar. La gente que tenía sentada alrededor le dice Mira, tu madre y tus hermanos y tus hermanas están fuera y te buscan. Él les pregunta ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor dice Estos son mi madre y mis hermanos. El que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Hoy se nos descubre, se nos vuelve a recalcar una verdad que nos lleva a llenar de alegría y es somos familia de Dios. Somos familiares de Dios, llega a decir el apóstol Pablo. Sí, pertenecemos a esa gran familia de Dios. Ya en el Antiguo Testamento, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, nos dice Dios quiere tener una gran familia. ¿Y qué dice? Yo derramaré agua pura sobre ustedes y esa agua los purificará. Y ustedes serán mi pueblo, serán mi familia. Por lo tanto, el bautismo es la cédula fundamental donde yo me puedo presentar diciendo soy de la familia divina, soy hijo de Dios. Porque lo acaba de decir Jesús, todo el que escucha mi palabra, dice el Señor, y la sigue, ese es mi padre, es mi hermano, es mi hermana. Es decir, es mi familia. ¿No es para nosotros acaso algo que nos debe llenar de inmensa paz y de inmensa alegría? Así como te alegra el día que te dan el pasaporte, porque ya vas a sentirte parte o de otro país o de otra raza. El día que te dan la cédula que ya te sientes ciudadano de tu país. Es, qué maravilla este evangelio de hoy. Es como la cédula que nos da Jesús para decirnos, tú, si crees en mi palabra, si crees en mí, si llegas a amarme, eres parte de mi familia. Yo te amo tanto como a mi madre María. Yo te amo tanto como a mis discípulos y apóstoles. Yo te amo como a mis hijos predilectos. Eres de mi familia. Señor, que hoy ensanchemos el horizonte para que cada día nos abramos a la belleza de tu palabra, de tu revelación. Hoy al decirnos que somos tu familia, que nos llenemos de alegría y que siempre nos portemos como hijos tuyos en rectitud, en amor y en perfección de obras. Nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.